No vas tú. ¿Es la cámara o es aquella? Hey banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Gamers TV. Hoy les tenemos Project Cross Zone. X-Zone. Project Cross Zone. X-Zone. ¿Es X-Zone o Cross Zone? A ver. Cross Zone. Mira, ¿sabes qué es lo importante de este juego de 3DS, creo? Que es un fanservice. Deja tú el fanservice, que tiene grandísimas personalidades de los universos de Namco, Sega, Capcom, y que la neta dicen que está bien chido. Y aparte es una buena recomendación estos días para Poké porque la semana pasada tuvimos Animal Crossing y para los que no le entran tanto esto del capitalismo en las portátiles, pues si quieren algo más clavado porque es un juego muy denso, muy profundo, hay que dedicarle muchísimas horas ya que se trata de un RPG. Pues aquí tienen Project Cross Zone, ¿cómo dices tú? Oye, díganle al 3DS que ya le baje, ¿no? Así con la epicness, ya. 3DS, déjanos jugar un rato. Y la neta es que hay buenos títulos. ¿Estás listo para verlo? Vamos a verlo. La humanidad durante siglos ha vivido bajo el asedio del mal. Diversos universos colocados en paralelo coexisten bajo un equilibrio frágil, cada uno con sus propios demonios y guardianes. Dicho equilibrio se ha roto, coincidiendo con la pérdida de una piedra mítica resguardada por la familia Koryuji. De esta manera, héroes célebres de Namco, Sega y Capcom deben pelear para restablecerlo en Project Cross Zone. El ver un crossover de compañías ya no es raro en nuestro tiempo, y menos si en él están involucrados personajes de cualquiera de las compañías mencionadas. Sin embargo, lo interesante aquí es el hecho de que por fin quienes aparecen no necesariamente se dan golpizas de arrabal a la primera oportunidad. El título publicado por Namco fue desarrollado por Van Presto con respaldo de Monolith Soft. Esta compañía no es ajena a los crossovers de estrategia, ya que algunos ayer estuvo a bien reunir a varios personajes emblemáticos del anime mecha en una saga llamada Super Robot Wars. Por tanto, sabrás que este tipo de títulos están principalmente dirigidos a los fans japoneses por su estilo de juego y por incluir personajes famosos en aquellas tierras, pero poco populares acá. De esta manera tenemos un título con protagonistas originales, la linda Miko Ryuji y su guardaespaldas Kogoro. Ellos conviven en esta aventura con personajes de sagas populares como Street Fighter, Tekken, Resident Evil y Mega Man X. Los anteriores, a su vez, comparten créditos con protagonistas pertenecientes a juegos de culto como Dot Hack, Shenosaga o Tales of Vesperia. Así mismo tenemos invitados de juegos no tan populares en occidente como God Eater, Sakura Wars o la novela visual Yumeria, mientras hacen su regreso el look clásico de Dante, Akira y Pai de Virtua Fighter o Ulala de Space Channel 5, además de muchísimos personajes más. La intención de complacer a los fans queda plasmada en el modo de juego. Sí, es un juego de estrategia por turnos, en el cual tanto tus unidades como los enemigos están repartidos en un tablero de juego. Cuando llega tu turno, puedes decidir si te mueves, utilizas un ítem, interactúas con el entorno, atacas a un enemigo en tu rango de acción o realizas todo lo anterior. El sistema de batalla, en tanto, simula un título de peleas. La pareja que controles durante el turno tiene hasta cinco comandos de ataque, marcados por las direcciones del pack. A este daño puedes sumarle el de un personaje de respaldo y el de una pareja que esté cerca de tu posición. Si combinas el ataque de varias unidades, podrás ver el verdadero sentido del título. Ver hasta cinco protagonistas de juegos clásicos utilizar elementos de sus series para machacar a un objetivo en común. No tenemos una historia grandiosa, pero sí un argumento bastante lineal, en el cual los personajes aparecen y desaparecen sin Tony Son. Además, para presentar a un personaje, tenemos diálogos enormes que apenas te dan datos acerca del lugar de donde procede que no llevan a ningún lado. Sin embargo, el guión alcanza una coherencia poco vista en otros crossovers, a la cual se le deben sumar servicios al fan nipón como gags referentes a los juegos clásicos, un diseño de personaje generoso para las hormonas y la preservación del doblaje original japonés. Project Cross Zone no es, por tanto, el desafío de estrategia que muchos fans esperarían, mucho menos la experiencia de rol más profunda posible. Por tanto, si no tienes paciencia con el modo de juego o si necesitas que el juego te rete de la forma que lo lograría un título como Fire Emblem, es probable que te sientas decepcionado. Y con justa razón, tomando en cuenta que tampoco tenemos una historia excelsa detrás. Sin embargo, el título es una experiencia bastante divertida pese a lo caótico. Es una forma bastante suave de entrarle a uno de los géneros más de nicho, y de paso tiene un festín de personajes y situaciones que hacen homenaje a varias sagas míticas. ¿Estás listo para llevar a todos estos guerreros a la victoria? ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria!